Hoy somos nosotros, mañana vais a ser nosotros Esto va así, mira, así Solo queremos comer como tú ¡Muchas gracias! ¡Sí! 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 ¡Oye! 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 ¡No van a poder, cobardes! ¡Oye, curadores! ¡Oye, obreros! ¡Estamos luchando por nuestra comida! Por cuarentena... ¡Y una por habla! ¡Venga, la verdad! ¡Ayuda, ayuda! No digamos de puta, se son unos cabrones? ¡Gracias!